Muy buenas tardes, doy gracias a Dios, nuevamente estoy con ustedes. Vamos a reparar esta máquina familiar, Brother, es de las modernas de ahora. La señora me comentaba que vendió la viejita, que porque estaba viejita, la vendió en 200 mil pesos, y que por esta máquina ella dio casi un millón de pesos. Bueno, yo eso no sé cuánto estará costando esta máquina nueva, pero eso me comentó. Entonces, las maquinitas viejas tienen más fuerza porque ahí pueden arreglar jeans y todo, y ella le metió un jean a esta máquina y no le aguantó. Entonces, el vendedor tiene que explicarle, bueno, para qué la necesita usted la máquina. Para hacer arreglos o para hacer blusitas sencillas, algo que sea sencillo, blusas, faldas, todo lo que sea tela delgada, un textil delgado, pero no le puede meter ni jeans ni driles. Entonces, una falta de capacitación al cliente que tiene que darle el vendedor. Bueno, aquí, ella la llevó también en una parte y le habían dicho que estaba torcida la barra. Vamos a retirar esta tapa. Ya la tengo desarmada. Y vamos a mirar la falla. Ya la llevó a una parte y le dijeron que estaba torcida la barra de la aguja, que tocaba cambiar la barra. Entonces, miren a dónde está picando. Ya le metió el jean y se le descuadró. Miren a dónde está picando. Están mirando. Está muy arrimado al prensatela. Y aquí también está despuntando las agujas en el prensatela. Ahorita vamos a sacar el prensatela para descubrir más por qué está arrimando mucho aquí a la planchuela. Miren a dónde está picando la aguja. Está afuera del agujero de la planchuela. Está picando. Bueno, aquí esta parte no está torcida la barra. Esta tiene un tornillo. Y vamos a empezar a graduar. Por eso estas máquinas modernas toca desbaratarlas. Desbaratarlas, sacarles todas las carcasas para mirar los daños a dónde tienen. No es como las antiguas que es más fácil para repararlas. Vamos a ver. Aquí miran ustedes que está picando afuera. No está entrando la aguja por el agujero. Entonces, ¿qué le pasó a esta máquina? Esta máquina tiene este tornillo. Se movió este tornillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tengan cuidado que yo muevo este tornillo y la máquina ya va a empezar a calibrar bien. Entonces, miran cómo se mueve. Está bien corrido el tornillo. Miren que ahí ya se entró. Y ya la máquina va a seguir trabajando bien. Aquí hay que abrogarle un poquito. Me quedó muy arrimado. Falta otro poquito. Este es el tornillo para calibrar el centro de la barra, para que usted la pueda centrar. Ustedes aquí miran que ya se entró la barra de la aguja. Ya está bien en el agujero de la planchuela. Estaba picando acá afuera. Claro, si el que no tiene mucha experiencia, piensa que se torció la barra, pero no se torció la barra. Ustedes tienen que calibrar de esta parte de este tornillo que está aquí. Tienen que mover y todo. Y para la parte de, cuando esté quebrando agujas, hay otra parte, otro tornillo, para poder alejar un poquito de la punta del garfio. O si no está enlazando, si la barra no está corrida, pues está bien con la calibración del gancho. Pero no está cogiendo la punta del garfio. Entonces tienen que mover la parte de la barra para arrimar un poquito más y alejar de la punta del garfio. Para que no le vaya a quebrar agujas o para que enlace. Ustedes saben que yo les había explicado, siempre la aguja, hay que arrimarla a la punta del garfio. Pero no arrimada ni alejada. Porque si la deja arrimada, le despunta agujas y le quiebra las agujas. O puede despuntar la punta del garfio. Entonces tiene que quedar ni arrimada ni alejada. Y topecito hay que pase como... Como yo les había dicho algo, algo preciso que no esté mucho perjudicándose ni el gancho ni la uva. Bueno. Vamos a ver la parte del gancho ahorita. Como está. Bueno, aquí está la punta del garfio. Miren aquí. ¿Sí? Esta... Esta es la punta del garfio que tiene, de la máquina. Entonces, la aguja cuando está un poquito alejada, un poquitico, no va a enlazar. Y si está arrimada demasiado, entonces le va a quebrar las agujas. Porque la aguja va a quedar muy presionada a la punta del volante, o sea del garfio, de la máquina. Y le va a despuntar o se las va a quebrar, o se las tuerce, o quiebra la punta del garfio. Bueno. Entonces, para esto, aquí hay una perilla. Que ya les voy a indicar. Aquí está la perilla. De esta perilla, ustedes la van a mover para el lado que arrime el garfio. Si está quebrando agujas o despuntando. Le dan un poquito... La mueven un poquito y sueltan este resortico para que asegure esta perilla. Y si ve que está muy alejada, pues también le buscan el movimiento y miran acá que la aguja se mueva. Que vaya arrimando un poquitico a la punta del garfio. Para que así les vaya a enlazar, a coger la puntada. Entonces ahí van cuadrándola y bueno, después de que ya la hayan cuadrado, ya la pueden armar. Bueno, señores, si les gustó este video, compartan. A todas las personas que les interese el mundo de la mecánica. Y vamos a seguir adelante con nuestro canal. Bueno, que pasen una buena tarde. Y mi Dios los bendiga. Nos veremos a otra oportunidad y a otro video. Hasta luego.